Yo estoy aprovechando Día de Muertos para jalar a la tierra unos verdaderos héroes de México. Los Avengers de Joe Tejado se puede decir. Y cuando los junto, voy a recuperar México. No hay nadie que nos pueda detener. Ningún equipo de superhéroes en este Día de Muertos sirve completo sin Jesús Guajardo. ¿Sabe lo que hizo él? Fue el que... ¿Mato a Zapata? Exactamente. Y necesitamos que él regrese a la tierra para hacer a todo México lo que hizo a Zapata. Por eso le voy a dar carne cruda para que le suba la sangre. ¿Me ayuda a poner...? Sí, exacto. Usted no sabe qué favor me está haciendo, la verdad. ¿Sabes qué es esto? ¿Leoncaniza? Es moronga. Esa es la comida favorita de Día de Muertos. ¿Sabe por qué? Porque le encantaba la sangre. ¿Me ayuda sirviéndole de comer a mí? Sí. Sí, gracias. Sí. Sí. Día Sardaz, le tengo sangre fresca. Día Sardaz, venga. Maximiliano es como el Barack Obama de México porque él rompió las barreras. Antes de él, tenías que ser mexicano para ser presidente de este país. Ahora, cualquier persona extranjera como yo puede ser presidente. Le traje unos cuernitos para que le dé a su Carlota, porque le gustan los indias bonitas a esa Maximiliano. Ayúdame a regarle quesos franceses a Porfirio Díaz para que él y yo juntos... Lo jodió al pueblo, mujer. Exactamente. Por eso hay que darle queso para que venga a joder de nuevo. ¿Me ayuda? Ya está bien en donde se quedó y espero que nunca lo traigan al país. Señorita, yo necesito, necesito que Porfirio Díaz regrese a la tierra. Además, ustedes son los más beneficiados siempre con estos compas. ¿Qué opina usted de esos grandes aéreos de México? Bueno, que es parte de un sistema sistemático, sistematizado, de intereses mundiales. Exactamente. Uno títere, así como yo. Es más, ¿qué está pisando usted? Este, arujín que es... Ruelo mexicano. Y deme un abrazo, a ver. Venga para acá, para que vea que no soy pochongo. ¿Usted va a tomar una foto? Cien dólares. Cien dólares. Ellos vendieron su país a extranjeros. Cuando usted es grande, ¿va a vender su país a los extranjeros? Sí. ¿Sí? Qué bueno. Dame un cinco. Venga, 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 venga. Con estos grandes héroes, todo México será mío. Perdón, es que a veces esto pasa así. ¿Qué hace Felipe Calderón en esta ofrenda en Día de Muertos, si ni siquiera está muerto? Drinki, drinki, Felipillo. No estás muerto, pero tu carrera política sí está muerta. ¿Qué ves ahí? Yo te jodo con J, todo el mundo puede joder con J, pero solamente yo te jodo puede joder con H. Me lo pusiste mal y no te voy a pagar. De veras cómo joden ustedes. Y ahí te va tu calaverita. Viene un gringo merodeando, sí, de sombrero y con corbata. Anda en unos planes tramando. Nos quiere meter su pata. Ahora robó las elecciones, ahora quiere el petróleo. Nomás faltan las tradiciones, playas, montes y canciones. Ya la calaca indignada está afilando su guadaña. Se te acabó tu jueguito de explotación. ¿Verdad que sí, compañeros? Que se vaya. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera de aquí! Mejor yo me largo a ver Coco en Netflix.